¿Quién es el que te enseña? Cuando tú cometes, cuando tú ofendes a alguien, cuando tú maltratas a alguien, ¿Quién es el que te redargulle? Y si tú eres espiritual, oyes al Espíritu Santo y si hay que pedir perdón se pide ¿Sabe que el Espíritu Santo sabe dónde está el éxito de uno? En hacerle caso al Espíritu Santo No le haga caso a la carne, porque la carne dice, métale un coñazo, no se deje ¿Sí o no? El alma, el alma siempre pide venganza Dice, no, es que no es ni el que me las hace ¿A cuántos de ustedes alguna vez le ha provocado meterle un puño a alguien? Levanten la mano Yo, a más de uno de ustedes me provoca sacarlo aquí a patadas de la congregación Porque son tercos, pero el Espíritu Santo me dice Paciencia Siga amando a Ascanio, amén Siga amando a Yesí ¿Quién es el que cambia los corazones? ¿Quién es el que cambia el corazón? La Torá ni siquiera puedo hacer porque la Torá se quedó en letra muerta Los mandamientos Pero cuando los mandamientos agarra esa letra y se la trae y la pone en tu mente y en tu corazón Tú te enamoras del Señor Tú empiezas a amar a tu prójimo Tú empiezas a amar a tu esposo No llore, hermana de Silva No llore, por favor No llore, hermana, porque el Señor la ama ¿Cuántos aplauden? Nunca los conocí, hacedores de qué? De maldad Cuando no tenemos intimidad con el Padre ¿Quién reina dentro de nosotros? La maldad Yo conozco mucha gente Que carga la Biblia debajo del brazo Y son chismosos, asesinos, criminales, malos Hay gente mala dentro de la iglesia Y el Señor dice No todo aquel que me dice Señor, Señor Entrará en el reino de los cielos Sino aquellos que hacen la voluntad de mi Padre O sea, aquellos que guardan la Torá Pero para poder guardar la Torá Necesitamos que el Espíritu Santo Venga a nuestra vida Y nos circuncide ¿Cómo logro yo tener esa comunión con el Espíritu Santo? A través de la oración Cuando tú le invocas Cuando tú te pasas a solas con Él El Espíritu Santo te empieza a hablar El Espíritu Santo te habla Te enseña Te hace compungir Te redargulle Te limpia Te libera Y te empieza a revelar cosas ¿Me hago entender? Y tu carácter empieza a ser transformado Yo me acuerdo que cuando el Espíritu Santo Empezó a cambiar mi vida Uno de los primeros frutos del Espíritu Santo Fue que yo puse la luz en la casa Y pagué mi primer recibo de agua ¿Cuántos aplauden al Señor? Imagínense como yo era un hombre de lacra Que tenía a Nasi sin luz y sin agua Y después el Espíritu Santo me decía Trátela bien Amela Y yo quería que Nasi Me creyera de la noche a la mañana No, ninguna mujer Cuando un hombre la lastima Así el hombre le pide perdón No va a creer en él De la noche a la mañana Solamente las mensas hacen eso Siempre la mujer espera Testimonio, frutos Obras de justicia Y después el Espíritu Santo Otra vez me volvió a tocar Y le compré un televisor ¿Se acuerda mi amor? Después de otra vez el Espíritu Santo Me tocó Y le compré una brilladora ¿Aló? Después mi esposa Mi esposa se llamaba Soyla Soyla que lavo Soyla que plancho Allá en Torcoroma Y me dijo el Espíritu Santo No seas tan malo Cómprale una lavadora a mi hija ¿Aló? Y yo le compré esa lavadora A mi esposa ¿Cuántos hombres está aquí Que el Espíritu Santo Les está hablando? Amén Y empecé yo a comprar A cambiar A ser responsable ¿Me están escuchando? Responsabilidad Diga conmigo Apartados de mí Hacedores de maldad Y empecé yo a cambiar Y en un año Le sanó el Espíritu Santo El corazón a Nancy Ustedes creen hermanos Que nosotros vamos a entrar En el reino Nada más Porque venimos A la congregación Y porque Porque guardamos El Shabbat Y porque celebramos Las fiestas Y que porque echamos Fuera demonios Nunca los conocí Hacedores de qué? De maldad Ojo mi hermano Ojo Te estoy hablando No busques al Señor Por lo que Él tiene Búscalo por lo que Él es No busques al Señor Por milagros Búscalo primeramente Porque tú necesitas Un deseo de cambio Necesitas cambiar Tu forma de ser Necesitas echar fuera La maldad Dentro de tu corazón ¿Cuántos aplauden Su nombre? Diga conmigo Obediencia Son las acciones Justas de los santos Que hacen que Dice la palabra Que hacen que se vista De lino fino La esposa Dice Ahí vienen Las bodas Del cordero Y su esposa Se ha vestido De qué? Revelaciones Y a ella Se le ha concebido Que se vista De lino fino Óigame bien Hay tres clases De creyentes En esta congregación En esta congregación En este momento En este momento Que estoy hablando La Torah Hay tres tipos De personas Unos Los que son novia Otros Los que son Invitados Y otros Los que son Convidados Por eso El Señor Dijo Ustedes van A estar afuera Y va a venir Gente del norte Del sur Del oriente Del occidente Que se va a sentar A la mesa A disfrutar Diá conmigo Invitados En una fiesta En una boda ¿Cuál es la persona Más importante? El novio Y la novia Y los que vienen A comer ¿Quiénes son? Los invitados Entonces ¿Cuál Es la persona Más importante? Diá conmigo La novia Entonces dice La palabra Y a ella Se le ha concebido Que se vista Del lino fino Limpio Resplandeciente O sea Que los que son Novia Son los que están Vestidos Del lino fino Porque el lino fino Son las acciones Justas De los santos Diá conmigo Guardar Mandamientos Cuando usted Tiene a Cristo Y no guarda Mandamientos Usted El Señor Lo ve Desnudo ¿Cómo miró El Señor A la iglesia De la odisea? Dijo Porque son Unos miserables Pobres Ciegos Y desnudos Aló Desnudo ¿Qué quiere decir? Que no tiene Vestido No tiene Cobertura Y dice La palabra Que a la esposa Se le ha concebido Que se vista ¿De qué? Del lino fino Y el lino fino En la boda Representan Las acciones Justas De los santos O sea que cada vez Que nosotros Guardamos Torah Cada vez Que nosotros Somos obedientes A la gracia Le estamos poniendo Un vestido Aló Y eso no es Lo que Esto es lo que Los protestantes No han entendido Los protestantes Vienen y aceptan A Cristo Pero siguen Desnudos Porque no quieren No quieren Obedecer Mandamientos Pero la esposa Verdadera Del Señor Es aquella Que una vez Que ha aceptado Al Mesías Una vez Que se ha enamorado De él No quiere andar Como una ramera No quiere andar Desnuda Sino que quiere Andar en justicia Guardando La Torah ¿Cuántos aplauden Su nombre? Yo los invito A ustedes hoy A que cambien Su manera De pensar Hoy los desafío A que se comprometan Más con el Señor Hoy los desafío A que inviten Al Espíritu Santo Aquí Y diga Al Espíritu Santo Saca todo Lo malo Saca todo Lo inmundo Saca todo Lo que no te agrada De mi carácter Saca todo Lo malo Que está dentro De mí Porque quiero Caminar Como una novia Quiero caminar Como la esposa Del Cordero Y no quiero Simplemente ser Un invitado A la fiesta Cuántos aplauden Su nombre Diga Gracias Señor Diga Señor Gracias por esta palabra Gracias por este chaval Levante la mano No se vaya Como vino No se vaya En la misma mecánica Como vino Váyase con la reflexión Ahí está El Espíritu Santo Diga Espíritu Santo Te invito Ayúdame a cambiar Ayúdame a ser Una persona diferente Pido perdón hoy Por mis pecados Señor Renueva mi vida Purifícame Espíritu Santo Ven sobre mí Y rompe todo yugo Sexual Carnal Emocional De carácter Mental Espíritu Santo Quiero andar En santidad Quiero andar En una nueva vida Contigo Quiero ponerme Hoy el talí El vestido nuevo Y andar En obediencia En el nombre de Yeshua Amén